Un proyecto, un plan que viene de gestión en gestión, que se convirtió en una política de Estado que a través de los diferentes intendentes se viene aplicando, donde ya se está terminando el Plan Vivir 1 y 2 y bueno, estamos largando este nuevo Plan Vivir 3, que son nuevas 100 oportunidades, donde obviamente acá sí ya estamos hablando de una vivienda, de una vivienda para la persona al mismo plan, donde acá Claudio va a poder comentar más en detalle, para la posibilidad de la vivienda propia. Estamos muy contentos porque bueno, estamos sumando una forma más de acercarle al vecino esta solución habitacional que bueno, tanto hace falta en nuestra localidad y como lo venimos hablando en todas las localidades, no solo de la provincia, sino del país. Y tenemos la oportunidad y la suerte de acá en Villa poder largar esto que es tan importante para la localidad. Entonces, es un esfuerzo que venimos haciendo y bueno, estamos convencidos que los vecinos nos van a acompañar en este proceso para que este proyecto no solo quede acá, sino que sea un proyecto que siga siendo sustentable para que más vecinos puedan tener el beneficio, ya sea como hablamos en otra nota, del lote o bien en esta oportunidad la de la vivienda, que obviamente requiere de otros requisitos más formales en cuanto a la determinación de poder cumplir con ingresos mínimos totalmente demostrables, donde acá Claudio ya lo va a poder detallar, pero bueno, es otra oportunidad más y así poder llegar a toda la gente que se pueda. Como hablamos en una nota anterior, como lo dijo el secretario de Economía, hay diferentes categorías y queremos llegar a toda la sociedad en su conjunto y bueno, obviamente que a lo mejor es imposible llegar al 100%, pero sí desde la gestión, el interés y la decisión de poder gestionar para llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. Ya hemos largado las inscripciones, tienen tiempo de inscribirse hasta fines de septiembre, ya está todo publicado en la página, principalmente la mesa de atención es en el CEGEM, donde ahí hay una persona que va a atender, sacar todas sus dudas y poder hacer las inscripciones correspondientes. Y bueno, en cuanto a los lugares estamos analizando específicamente, porque tenemos dos lugares a desarrollar, por lo cual ya próximamente vamos a estar anunciando el sector donde irían estos Plan Vivir 3, que son de viviendas. Como lo dijimos en la nota anterior, no serían acá eventualmente en el Plan Vivir Lotes, pero sí ya tenemos destinado otras tierras que seguramente en los próximos días estaremos anunciando. Sí, bueno, ahí ya apenas largamos la publicación, hubo muchas consultas de gente que se ha acercado ahí al CEGEM en calle Sarmiento. Acá inicialmente en la inscripción no estamos dividiendo en categorías, sino que estamos recibiendo la documentación, digamos un poco, como decía Diego, es algo un poco más formal al haber una cuota y una construcción de por medio. Entonces, bueno, ahí, como para comentarte, los requisitos de ingresos son dos salarios mínimos vital y móvil, demostrables. A su vez tienen que tener dos garantías con ingresos demostrables. Y sí, lo que estamos haciendo es que puedan unir por ahí ingresos con familiares directos, ya sea muchas veces con la madre o con el padre cuando vienen con ellos, para poder llegar, que por ahí si están alquilando o en algo se les hace un poco complicado llegar al valor de cuota, bueno, se pueden unir ingresos con ellos, así que eso, bueno, mucha gente lo consultó, entonces lo digo, pueden unir esos ingresos para llegar al ingreso mínimo. Sí, hay tiempo hasta fines de septiembre, vamos a estar atendiendo ahí en el CEGEM. La idea es que vayan, consulten, se lleven su planilla, llenen los datos, por ahí qué necesitan, o que se comuniquen vía WhatsApp al teléfono que está publicado ahí en las páginas con la información. Y cualquier duda, no duden en acercarse. En este caso son casas de dos habitaciones, la financiación de la casa, bueno, un poco es a 10 años, incluye el lote, las casas se van a construir, como dice Diego, en lotes municipales, por una cuestión de organización también constructiva, por ahí mucha gente consultó el tema de si yo tengo un lote, bueno, que vayan, se inscriban, pero las casas se van a construir en los lotes municipales, por lo menos en este plan Vivir 3. Nosotros vamos a recibir todas las inscripciones, en base a lo que vayamos recibiendo, nos tenemos que remitir, digamos, a la información y la gente que vaya. Si nosotros tenemos más de 100 anotados, y bueno, tal cual como hicimos en el plan Vivir Lotes, se procederá a un sorteo entre todos los que cumplan los requisitos. Y bueno, de ahí, en este caso nunca se dividió en categoría, pero a ver, hoy no lo tenemos clasificado por una cuestión de que no tenemos información de la gente que por ahí se podría notar. Dependiendo de lo que vayamos viendo y la información que vayamos teniendo, veremos de qué forma procedemos. La idea, como decíamos, es tratar de llegar a todos a la mayor cantidad posible. Como dice Diego, es imposible llegar a todos, pero bueno, por lo menos a la mayor cantidad desde nuestro lugar o nuestro granito de arena es llegar. Para cerrar es seguir trabajando en esto que venimos haciendo, que justamente, como lo dijimos en un momento, esto tiene que ser algo sustentable, donde aquellos vecinos que sean a futuro beneficiario puedan pagar una cuota para que esa cuota permita el futuro de otro vecino. Entonces en esto estamos trabajando para que no sea algo que empiece hoy y termine mañana, sino que perdure en el tiempo. Gracias por ver el video.